Desde la dirección de gobierno en línea del Ministerio TIC, buscamos que el Estado y todas las entidades públicas sean más transparentes, eficientes y colaborativas a través del uso de las TIC. Buscamos facilitar el acceso a la información de manera permanente y así lograr su aprovechamiento. En este sentido, las entidades deben brindar información sobre su gestión de una manera transparente, pública y clara. Pero necesitamos algo más, ciudadanos empoderados, conectados, haciendo uso del control social y la participación ciudadana. Trabajamos para que las entidades abran la información, pero no sólo de una manera transparente, sino de una forma clara, precisa, de cara al ciudadano. Cuando el ciudadano conoce la información, puede hacer un ejercicio de control social, generador de valor en pro de la gestión. Gracias a este trabajo, nuestro país es el número uno en Latinoamérica y el cuarto entre 122 países a nivel mundial en el Open Data Index, lo que denota el gran trabajo que venimos haciendo en la apertura de datos. Para continuar publicando información, Colombia renovó su portal www.datus.gov.com. Invito a la academia, gremio, ciudadanía en general a hacer uso y aprovechamiento de este renovado portal. Otra de las grandes herramientas que tiene la ciudadanía con el Estado son las redes sociales que se han convertido en un canal abierto, transparente, participativo y de cara al ciudadano. Finalmente, esperamos que todas las acciones encaminadas a la publicación de la información tengan datos con calidad y estratégicos que permitan su uso y aprovechamiento. ¡Gracias!